Como ya dije en el último video de este estilo, este video no es copia de ningún youtuber famoso. ¡Me pica el coño! Insight en un minuto. ¡Sí! Él es Robert Pickering, o más conocido como Bob Borja. Un cómico, cantautor, músico, actor, director y un payaso. Hay algo que este joven no haga bien. Pero en esta, su última obra lo vemos con un look de Jesús. ¡Viva Cristo Ro! En la cual, él utilizará sus dos más grandes pasiones. La comedia y la música, dos cualidades las cuales lo llevarán a la vista pública desde que, como cualquier otro millennium, comenzara a subir videos a YouTube, logrando sobresalir por sus letras satíricas y sarcásticas. Gracias a su talento sacó álbumes musicales, series, stand-ups y películas las cuales fueron un gran éxito por las críticas. Volviendo a su última obra audiovisual, Bob Borja Insight, siendo su cuarto especial de comedia, se estrenó en Netflix en mayo de este año. La cual está escrita, dirigida, filmada, editada y protagonizada por él, ya que lo realizó en su casa durante la pandemia de COVID-19, sin un equipo o audiencia. Así vemos qué ocurre si un comediante es ya aislado del exterior y solo está acompañado de su imaginación. Al verse incapaz de salir de su casa, se sitúa en una habitación y comienza a cantar content, en la cual nos habla de cómo ha pasado el inicio de la pandemia, por el lado negativo. Al pensar que ni trabajando se podrá animar y con su caballo y barba creciendo por todas partes, pero él tenía que crear algo para sus fans. Después vemos el montaje de los escenarios de grabación, y así seguimos con comedy. Él expresa la perspectiva que tiene de lo que está sucediendo en el mundo, de cómo está en decadencia y las personas están sufriendo, concluyendo que lo que él hace no ayudaría a la gente, pero es iluminado por una luz. ¿Quién eres? Soy Dios. Y cambia de parecer, procediendo a satirizar a los comediantes blancos. And I'm healing the world with comedy. Nos habla de las motivaciones que lo llevaron a realizar este especial, y que no esperen que esté bien editado. Interpreta FaceTime with my mom tonight, una canción sobre las frustraciones de FaceTime con su madre. I waste my time, FaceTiming with my mom. Luego canta Hope The World Works, para enseñar a los niños sobre la naturaleza. Todo muy tierno, pero de pronto el títere de calcetín hace su aparición estelar. El cual comienza a cantar sobre el genocidio, la explotación y cómo los altos mandos protegen a los pedófilos. Supongo que los niños ya no podrán escuchar esto. Después hace una parodia de un consultor de una marca de productos, donde aconseja a las empresas acerca de su moral. Sigue con White Woman Instagram, sobre las publicaciones clichés de las mujeres blancas en Instagram. Frases filosóficas erróneas, fotos en las que quieren verse adorable, y también otras en las que actúa en ruda. Haciendo parecer a su perfil como si fuera perfecto, o como dice Borham. Un Pay Inter Aquí dice rápidamente cómo vive un becario sin sueldo. Y comienza a reaccionarlo, lo que se va convirtiendo en un bucle de él mismo reaccionando a la reacción de la reacción de la... ¡Alto ahí, loca! Stop, I'm stopping this, I odio mi vida. Luego canta Besos One. Yo, 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 ¡Aaah! Que elogia sarcásticamente a Jeff Bezos. ¡Jesucristo te quiero, nene! Sexting Sexting En esta canción hablará sobre los mensajes sexuales. ¿Ya sabes cómo enviar emojis traviesos? Rico Rico O como dice la canción ¡Qué rico! Después de un agradecimiento amenazante al estilo youtubers ¡Gracias por ver mi contenido! Oye, tranquilo viejo Seguimos con Lujo Inside Again Y nos sigue diciendo sus ideas Después toca Problematic Donde aborda el comportamiento de su pasado Borja nos habla antes de cumplir 30 años Revelando que esperaba terminar el especial antes de esta fecha Luego canta Tirtin En el que lamenta su envejecimiento Viejo sabroso No, eh Ya, fue nacido en 1990 Ahora me vuelvo a 30 Compara lo que hacía su abuelo en esa edad en Vietnam Y como él se burlaba de los boomers Ok, boomers Para ahora ser uno de ellos ¿Qué me está pasando? Termina diciendo que se suicidará cuando tenga 40 años Pero luego nos dice que no lo hagamos No One A pesar de que él confesó que lo haría Pero solo hasta que acabe la pandemia No me parece que este chico sea muy listo Intermedio Después de limpiar la cámara Seguimos con Don't Wanna Know Preguntando retóricamente al público ¿Qué piensa del especial? Está bien Después procede a hacer una parodia de un gameplay En que juega con él mismo llorando en su habitación Mientras que su yo-streamer lo comenta ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú? ¿O qué te pasa? Aquí canta sobre cómo su vida cotidiana es una mierda Luego en All Time Love Escribe sentirse que va a morir En Welcome to Internet Analiza los orígenes de los diferentes tipos de contenido Que existen en el Internet Desde lo optimista como leer las noticias Hasta lo morboso Como personajes de Harry Potter copulando entre sí Ahora unas palabras de Borja Y seguimos a Besos 2 Donde satiriza nuevamente a Besos Luego interpreta a That's Funny Feeling Que numera algunas cosas que encuentra inusual Que va desde El Rey León En Live Action Hasta leer los términos y condiciones en Porco Después de él intenta hablar con el espectador Pero se abruma y golpea al equipo de grabación Para después ponerse a llorar No llores, no llores, no llores, no llores, no llores En All Time Love Que comenzó a sufrir ataques de pánico Y ya cuando se encontraba mejor en 2020 Pasó lo que ahora lo tiene encerrado Molesto con el espectador Toma la cámara y válida con ella Para después dejarla caer en el suelo Después de realizar sus actividades matutinas Borja dice que ha terminado Canta Goodbye En el que reflexiona sobre su vida Y nos muestra parte de las canciones anteriores Y la canción termina con él desnudo Rayos, está desnudo Al final él sale de la habitación con un traje blanco Solo para ser dejado afuera Mientras una audiencia se ríe de él tratando de volver a entrar Y se ve que él mira esto en un proyector Mientras que las risas se van haciendo más fuertes Y él también comienza a sonreír Finalizando el especial Así termina Bob Burman Inside Si quieres más videos como este Dale like Y suscríbete si te da la puta gana What the fuck was that? Suscríbete Y dale like si quieres Suscríbete Y dale like si quieres Ni ni no ni No ni no ni No riñe No ni no ni Ni no ni Ni Ni